Buenas tardes, ahí lo paraste me parece No, estoy grabando Bueno, acá estamos con Koso de nuevo Tengo que encargarme un... Y bueno, estamos con Koso de nuevo Ah no Koso, estamos con Koso Otra vez, otra vez freestyle Ah, puedo sacar la cámara, oh my god Ah, lo descubriste en el zoom Sabía, pero estaba toqueteando donde eres Bueno, Koso ¿Empieza? ¿Qué empieza? Koso Esta vez va a ser un poco diferente Chan 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 Estoy jugando con el Koso Una palabra cada 10 segundos ¿Otra vez? Bueno, dale Yo, sabes que yo puedo rapear Lo hago de una forma que lo hago fenomenal Lo hago, sabes que yo te tiro un clomutante Lo hago, sabes, para que revienten estos parlantes Yo sabes que no lo hago con mechero Yo no me fumo, yo lo hago bien sincero Yo saco la rima de mi corazón Lo saco de mi cuaderno, lo saco desde mi interior, sabes? Que el rap fluye entre mi sangre El hip hop es más como la cultura Es lo que hace que arde Que arda toda mi cabeza Que ardan, mi hueso lo hago así Con fuerza, para que salgan Toda la fluidez, para que salga Lo que sientan entre 10 No me importa si vienen entre 100 Yo solo mata toda con ritmo Lo puede hacer así Le pega de revés Como si estuviera jugando al team Y lo hago así, sabes? Que yo soy tan revertín Pero la verdad es que me trabo Es que soy humano y lo hago así Bueno, yo freno un poquito Para que escuches Cada palpito de mi corazón Y lo hago así es tiempo Ya! Bueno me toca a mi Estoy nervioso Ah! Me toca el rap Relax! Empieza a cantar Y a escuchar este rap Que te quiero demostrar Aquí vengo a demostrarte mi propio estilo Porque a mis palabras las preparo Solo un poco las afilo Acá entro de nuevo a mostrarte Soy el líder Voy a mostrarte que soy Algo que no lo pide Yo lo hago a ritmo Y no pido a nadie el apodo Yo necesito así Y lo hago muy solo A veces cuando bailo Me aburro y escribo Puedo llegar a escribir hasta 1200 libros Pero este es mi rap Mi momento de inspiración Mi cultura que arde Que no demuestro en la canción Y quiero demostrarte que el rap Es cultura Es sensación Es actitud Rap Y poesía dura Que te demuestra que acá está el hip hop Desde la sangre De tus cuerpos Y todo el corazón Quiero demostrarte de nuevo Que este rap sincero Que estoy hasta los huevos De los raperos Que son plasheros Que pajeros Te lo hago con un solo tiempo Voy a demostrarte que lo hago Porque yo lo siento de verdad Voy a demostrar Mi rap es de verdad Y real La batalla voy a ganar A que tenía que venir a ganar Segundo round Uh Si, si, si Ah, 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 ah Si, 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 si Lo hago sin mechero Sabes que con mis rimas Yo vos te prendo fuego Lo hago de una forma sorprendente Tu mente Se va a quedar anonadada Cuando se pare enfrente Este demente Sabes que lo hago Así Sabes que al planeta tierra Yo lo mato Con cincuenta guerras civiles Pero de palabras El rap es una guerra Y yo juego con El micrófono Bueno, la verdad Me trabo El aire no me falta Yo lo saco De todos lados La capa dozona La verdad no le intoxico Yo me tiro un pedo Y bueno, la verdad Que yo me río Y me exijo Un poco más de agua La saliva la pierdo Cuando busco navegando En mi fragua En la paragua Cuando llevo Debajo de la lluvia Lo hago de una forma Que me tira mierda Y lo hago así Quieren que me hunda Pero yo no le doy Y el gusto Que se difunda Todas sus palabras Todas las porquerías Que me dicen A tempo Lo hago así Era lo que dice Bueno, la verdad Estoy mal Estoy algo dormido No puedo llegar a leer Ni a decir un freestyle Bueno Bueno Siguiente ministro Ok No te ves Ah si si te ves Que no se ve ni un pol No estas a mi nivel Voy a ser cruel A demostrarte Que soy como Lucifer Voy a matarte A demostrarte A derrocarte De este tono en el que estas Que eres bastante inestable Y voy a bajarte De un solo tiro Mi destreza es inigualable Y vas a ver despacito Sos un pibe muy chiquito Para poder ganarme Queres derrotar Y ni siquiera podes alcanzarme No podes verme Desde donde estas de altura Tu estilo es insuficiente Te faltan asignaturas De rap Para poder llegar a criticarme No podes aceptarme Entonces deja de detectar Igualarme No lo vas a conseguir Este es mi estilo Cabeza me explota Cuando voy consiguiendo Entro despacito Y lo hago con destrozo Yo en tu mente Yo te caso Y te derroto como pozo Te tiro en un post Y vas a ver Que lo que yo lo hago Es sin altavoz Pero igual me vas a entender Mi voz tiene potencia Tiene un power Y tiene la policia No me puede parar Ni con un revólver Vas a ver que lo hago fuerte Tengo el poder Tengo todos los cadáveres Y me falta mi sed A vos Te voy a demostrar Y solo hoy En dos pañales Y en una palabra Te dejo un key hoy Eso voy a decir Y no te dejo un key hoy No caos Final round Final round Lo hago así Te muestro mis canciones Cuando yo hago freestyle No tengo complicaciones La lengua no se me traba Lo hago así Sabes que lo hago así Vos cómprate un paraguas Porque mis rimas Te van a llover Más que La crisis De Santa Lea Con Danny Rossis Perdona que nombre un poquito Alza política de mierda Que esta trama Están pudriendo este país Bueno lo hago así La presidenta es una mierda Me atrevo a decirlo No me importa toda su jerga Lo hago así de una manera Que me da mucha rabia Las venas se me saltan Pero la verdad Me congelo y quedo como el hielo Como el hielo del fornet Que le pone Marcelo Su copa Y lo hago así Y bien copado Con Innova Te lo hago bien Innovado Te lo hago copado Con todo Un poquito de estructura Con una computadora nueva Bueno la verdad que digo Cualquiera Esta es la hostia La verdad que cambio para España Me perdí en la última palabra Es que hostia Es una palabra que no conocemos Española y Española Española Yo de nuevo soy un muñeco A vos te vengo y te rapeo Y te dejo perplejo Vas a ver Que no tengo eco Y mi voz es directa Va directo a tu sien Y te deja Incompleta Voy a demostrarte Que yo soy un asesino Que mi palabra es afilo Y a vos te dejo vinilo Te dejo sequito Te dejo la porquería Vos sabés que no vas a durar Hasta que termine este día Vas a matarte Vas a morir Como un violador Que murió en la cárcel Por ser un depravador Que mierda decía Te dejo de nuevo Y voy a ser un volador Con mi patada voladora Voy a sacarte de esta canción Sos un bruto Mi peso es fruso Yo te hago como Pluto Sos un puto Sos tremendo Pelotudo Suto Soy astuto Y te demuestro honesto Que no tengo instituto Para demostrarte Voy a matarte Soy una bestia bestial Como tu tía Que en la otra vuelta me decía Que soy una porquería Porque yo fumaba Y no había que ver Tiraba cualquiera Vos sabés que mi rap No es una mierda Pero te deja el puto llena Salto del edificio Y puedo volar como Superman Voy a volar a todos lados Y voy a recorrer El sistema nacional Voy a demostrarte Que mi rap es el inicio Porque no necesitas Derribar este edificio